Arriba nuestro ramo, cantando al Señor Arriba nuestro ramo, cantando al Señor ¿Qué tal? Bienvenidos para recibir el Evangelio del Domingo Esta palabra que ilumina una semana más nuestras vidas La vamos a escuchar con el corazonamiento Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bethfage, al Monte de los Olivos Jesús envió a dos discípulos diciéndoles Vayan al pueblo que está enfrente E inmediatamente encontrarán un asma atada junto con su pría Desátenla y tráiganlos Y si alguien les dice algo, respondan El Señor los necesita y los va a devolver enseguida Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Digan a la hija de Sion Mira que tu Rey viene hacia ti Humilde y montado sobre un asma Sobre la cría de un animal de carga Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado Trajeron el asma y su cría Pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó Entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino Y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba Osana al hijo de David Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en las alturas Cuando entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió Y preguntaban ¿Quién es este? Y la gente respondía Es Jesús El profeta de Nazaret en Galilea Una vez más llegamos al Domingo de Ramos Y acabamos de escuchar el Evangelio de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén Una vez más este domingo vamos a ir con nuestros ramos A compartir las misas En varios de nuestros puntos de nuestra diócesis Misas comunitarias Como en el caso de Río Gallegos Donde vamos a encontrar en la misa en el Boxing Como en el caso de Río Grande Que se van a encontrar en la misa en Marío Sileadora Y como en el caso de Ushuaia Que también han comenzado con estas misas comunitarias El Domingo de Ramos Una riqueza, un don Que valoramos Poder encontrarnos Y compartir este momento lindo de nuestra fe El ramo es un signo de acompañar a Cristo Es un signo del compromiso que tenemos De estar al lado de Él en el camino de su entrada a Jerusalén Y en el fondo en el camino de la entrada a la cruz La gente tomó los ramos Para recibir al Mesías Para dejarlo entrar en sus vidas Nosotros tomamos los ramos Para que también Jesús entre más En nuestra vida y en nuestra historia La imagen que vamos a tener En muchas de nuestras parroquias Es caminar las calles Con el ramo en la mano Es una imagen muy fuerte Y además muy querida ¿Cuánta gente viene? Es el domingo que más gente acompaña Nuestras celebraciones Y me parece que tenemos que tomar esta imagen Y hacerla realidad Caminar nuestras calles Llevando a Cristo Caminar nuestras calles Para que Cristo esté presente en la calle Este es un domingo En el que la Iglesia sale a la calle En el que la Iglesia está en la calle Esto significa Está en la realidad De todos los días Metida con su ramo Para que Cristo viva En esas realidades Y la calle Es muy linda Porque la calle Nos lleva a un lado para otro Y nos permite comunicar Pero la calle también A veces es muy dura Es muy dura Caminar la calle sin trabajo Es muy dura Caminar la calle Sin encontrar salud Es muy dura la calle Caminarla sin encontrar Una casa donde reciban Es muy dura Caminar la calle Con frío Con nieve Con viento Es muy dura Caminar la calle Sin saber a donde llego Y muchas Hermanos nuestros Están así Y muchas de nuestras realidades Están así Y las calles nuestras Patagónicas Como otras del país Se caminan con muchas protestas Con muchos enojos Con muchas marchas Y eso también hay que leerlo Eso también hay que escucharlo No podemos decir No, a mí no me interesa O sea un grupo Que haga la suya Tenemos que interesarnos Tenemos que mirar Escuchar Y ver qué pasa Porque queremos todos Una Argentina mejor Queremos todos Una Patagonia mejor Queremos todos Una Santa Cruz Y una Tierra del Fuego Mejor Necesitamos Entonces ¿Cómo lo vamos a lograr? Nosotros los cristianos Que seguimos a Cristo Con el ramo en la mano Nos metemos en la calle Nosotros estamos en la calle También Pero en esa calle No ponemos violencia Ponemos diálogo En esa calle No ponemos odio Ponemos amor Y misericordia En esa calle No ponemos venganza Sino ponemos Perdón y reconciliación Si, ponemos algo distinto Estamos en la calle Llevamos el ramo Pero ponemos algo distinto Porque queremos algo distinto Y porque confiamos Y sabemos Que el Evangelio Que trajo Jesús Que lo va a llevar a la cruz Porque en el fondo Entra y va a la cruz Es un Evangelio Que sigue teniendo Actualidad Donde se habla Del amor A los enemigos Donde se habla Del perdón Hasta el final Donde se habla De dar la vida Donde se habla De mirar A los últimos Donde se habla De jugarnos Por el que menos tiene Donde se habla De curar al enfermo Donde se habla De enseñar Y de mostrar Un camino distinto Donde se habla De levantar Al que se cae Y no hundirlo más En la calle Muchos se caen Y no es para pasar De largo Y arreglate como puedas El Evangelio nos dice Acercate Levantalo Animalo Como hizo Jesús Lo vamos a ver así A Jesús A ese Jesús Que entra en Jerusalén Porque la gente vio Que curó al leproso Que dio la vista al ciego Que dio de comer En la multiplicación De los panes Que entró en la casa De Pedro Y curó a su suegra Que sanó A la hija Del padre desesperado Que le pedía Que se la curara Que estuvo cerca Y que comprendió A la mujer samaritana Como lo vimos Hace unos domingos Que le devolvió La vista al ciego Que le devolvió La vista a Lázaro La vida a Lázaro Perdón Que se la devolvió Todo eso hace Que Jesús camine Entre la calle Y sea acompañado Con Ramos Pero ese Jesús Va a quedar solo En la cruz Porque cuando ames A tus enemigos Quizás te quedes solo Porque cuando perdones De corazón Quizás te quedes solo Porque cuando No bodies Y busques el diálogo Te quedes solo Porque cuando vayas a buscar Al último Que nadie busca Te quedes solo Sí Ahí te identificarás Con Cristo Pero ahí sabrás Que la vida Es la resurrección Y la paz Es para tu corazón Cuando hagas eso Es la paz De la resurrección Por eso este domingo De Ramos Es un domingo Para ir con el Ramos No solamente Como un elemento Que me va a bendecir Y que me va a proteger No va a ser Porque el Ramos Está bendecido Sino como un compromiso Para transformar la realidad Como un lindo compromiso Para transformarla En ese sentido Vamos a abrir El domingo de Ramos Con esa profunda Convicción De que el Evangelio de Cristo Transforma La realidad en que estamos Buen domingo de Ramos Y buen comienzo De la Semana Santa Una profunda Semana Pascual